Justo donde tenés la naranja La naranja, acá, tomá vuelta Tomalo Tomá vuelta linda No, más abajo, a la altura es más abajo Ahí está saltando Está todo filmando, o sea, así que ojo con lo que dice No, 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 no No, 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 no Si vamos a hacer una foto Yo también que se corte la foto Salta, salta Me parece que quiere que lo agarre Le salta, le salta Atrapalo, atrapalo No, no se mueve ahí No, es que es suficiente que nos movemos nosotros A ver Sácalo ahí con los dos de peto Se mueve, eh Si, se está moviendo Lo hacemos mover hasta el día a día A ver si se puede Mirá donde está con el Alejo ahí Esta es tu mochila No, la mochila A ver Ponése el hogar Escucha Cecilia ¿Vos vas a hablar? No ¿Quién va a hablar? ¿Sobre qué? Sobre Pokémon Para la transmisión de Facebook ¿Vas a hacer una transmisión de esto? Alejo, saluda, mirá Alejo tenés adelante Vos acercá tus manos hacia adelante Comentalo para que puedas mostrarle el teléfono Vamos a la mano Ahí está saltando Bueno, vamos a salir en Facebook Vamos a salir en Facebook No, digamos un gancho A ver, si yo tiro una pelotita ¿Qué pasa? Esperen, esperen que estamos en vivo, eh O sea, podés decir cosas Bueno, estamos acá en vivo Estrenando la aplicación del Pokémon GO Tratando de descubrir de qué se trata esto Y atrapar nuestro primer bichito Está en nuestra redacción Nos acompañan A ver si lo atrapamos Lo tenemos muy cerquita De una de las computadoras ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es el procedimiento para hacerlo? Bueno, lo que hicimos fue Descargar la aplicación Que desde hace unos minutos Está disponible en Argentina Y empezamos a generar nuestro avatar Que es el cazador de los Pokémon No le dimos mucha importancia a eso Porque estábamos muy apurados En empezar a usarla Entonces empezamos a ver Que había tres Pokémon en la zona Este está dentro de la redacción Es el primero que nos muestra la aplicación No lo hemos atrapado todavía Porque queríamos sacarle una foto Muchos nos sacamos una foto con él Pero vemos que si nos movemos un poquito También se va moviendo Bueno, y para atraparlo ¿Qué hay que hacer? Para atraparlo Hay que girar esta bola Claro, para atraparlo es muy importante una cosa Ahí está Hay que tirar la Pokébola Y la Pokébola se tiene que poner en verde Alrededor del Pokémon Ahí está Ahí está, ya tenemos nuestro primer Pokémon Aquí está, ya tenemos nuestro Pokémon Vamos a ver con el Pokémon ¡Más información! ¡Más información! Gracias.